Y tras numerosas vicisitudes, el 10 de septiembre de 1994 abrió sus puertas al público con el partido de Liga ACB entre el Peñas y el Amway Zaragoza, que finalizó con un histórico triunfo oscense. Posteriormente, el 16 de noviembre de ese mismo año, se inauguró oficialmente con un partido internacional de baloncesto entre las selecciones de España e Israel. Desde entonces, miles de actos deportivos, culturales, musicales y de ocio y diversión han convertido a esta instalación en uno de los escenarios más importantes de la ciudad. El Palacio de Deportes ya en su día, hace 25 años, como bien dices, ya era un escenario importante, ya fue motivo de visitas de muchos especialistas, arquitectos, etc., porque en su momento llamó la atención. Y prueba de que es una buena obra es que hoy sigue llamando la atención, después de 25 años, no se ha quedado anticuada ni obsoleta, por supuesto todo es mejorable, pero es una instalación de la que creo que nos debemos sentir orgullosos, no solo por la instalación en sí, sino por los usos y la actividad que se ha desarrollado en esta instalación, tanto de deporte de élite, en la época del Peñas ACB, como ahora con Asobal Balomano también, con Leforo en baloncesto, y bueno, y mucho deporte base también, como gimnasia rítmica, atletismo, etc. Quiero decir que es una instalación que se ha rentabilizado durante estos 25 años de una forma extraordinaria. Ahora exclusivamente deporte, pero ha acogido multitud de otros actos y conciertos de gran entidad. Sí, en su día, cuando se inició hace 25 años, se celebraban conciertos de primer nivel, muchos conciertos de primer nivel. Sí que es cierto que hace 10 años apareció el Palacio de Congresos, que lógicamente es una instalación que cumple más la función para este tipo de conciertos, y se han trasladado allí, y de hecho se modificó el reglamento del Palacio de Deportes para que no acogiera ya este tipo de conciertos, puesto que tenemos otro lugar mucho más adecuado. Pero en su día también fue un punto, un punto de concentración de personas de toda la provincia, incluso de toda la comunidad autónoma, que vinieron a estos conciertos de primer nivel nacional e internacional. No exento siempre de algunos daños cada vez que llueve, y recientemente había que cambiar el parque y mejorar las instalaciones. Sí, efectivamente, hemos tenido pequeños problemas siempre que ha habido tormentas importantes, pero en esta ocasión una tormenta que hubo en la primera quincena de julio produjo daños importantes que llegaron hasta la pista, que nunca habían llegado, y teníamos previsto para el año que viene hacer una lijada del pabellón y algunas actuaciones en el parquet, pero lo hemos tenido que adelantar, lo hemos tenido que adelantar y hemos hecho una actuación global en toda la pista, en 1.200 metros cuadrados de pista, que pensábamos hacerla el año que viene, pero lo hemos adelantado y ha quedado perfecto, hemos pintado todo el parquet otra vez, y la verdad es que por lo menos la zona del parquet parece una zona completamente nueva, ha quedado muy bien, y creo que los equipos que participan allí, tanto de élite como de base, lo agradecerán. Por el Palacio de los Deportes han pasado en estos 25 años deportistas de alto nivel internacional, como las selecciones de baloncesto de España o Israel, el Barcelona de balonmano siendo el mejor equipo del mundo, junto al resto de conjuntos de la Asoval en la última década, y a ello hay que añadir la disputa de una fase final de la Copa del Rey de este deporte, o de la final de la Copa de la Reina de baloncesto femenino. Selecciones de Lituania, Argentina o Serbia de baloncesto o balonmano, y por supuesto los mejores jugadores nacionales de la Liga ACB, en los dos primeros años en los que el Peña se mantuvo en la élite. En el capítulo musical han pasado artistas tan destacados, como Joey Cocker, Dober o Manolo García, los conciertos que más público llevaron con llenos en las gradas. A ellos hay que añadir otros como ZZ Top, Estopa, Rosa, Bustamante, Alex Ubago, El Canto del Loco, BB King o Celtas Cortos, entre otros muchos.